Pienso que también, con base a eso, es bueno aplicarle la ley a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el que la infringe, aplicarle la ley. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Pues no, la verdad me parece muy bueno porque la verdad es que hay mucha gente imprudente que sale y andan como locos y no miran que hay niños en la calle, pasan los abuelos de tercera edad y se los llevan por delante. Entonces ahí cada uno quiere hacer lo que le quieren, el pueblo ahí, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, pues es una parte buena porque se sabe que hay el elenco. Me parece muy buena esta cuestión de la gente del tránsito porque es que hay muchas personas que andan en motos a mucha velocidad, entonces no me parece que sea lo mejor. Lo bueno es que haya un control de la policía de Sánchez.